Mi perfil de Draco Flores Esta es una improvisación Que no va dedicada Va sacada mía Voy a sacar Todo lo que traigo No me importa Va dedicada Todo lo que traigo Primita Gema, tu sabes a quien va Tu también Ricardo Manita Abril, Primo Daniel Sobrina Miriam Carnal Pulpo Les prometí no llorar Pero lo voy a hacer Porque tengo que sacarlo De alguna manera Y dice más o menos así Tu una vez dijiste que me amabas Dijiste que me querías Y yo lo creí Lo creí porque lo sentí Creí que era sincero Creí que era verdadero Pero ahora me dices Ya no te quiero O sea, después de un mes de noviazgo Lo hiciste bien Pero ya después Ya no quedó nada de aquel mes Ahora dices que te has enamorado Que te entienda Que no pudiste esconder la relación Por más tiempo Está bien No importa Vete con él Espérate sea feliz Pero el día que te lastime Lo voy a felicitar a él Lo voy a felicitar a él O lo voy a felicitar Si lo lastimas tú Voy a ir a ayudarlo Para que se levante Como Draco Para que siga adelante Draco no importa De frente tampoco Lo que importa es que te lastimen Como tú me lastimaste a mí Está bien Está así La dedicación No importa así Va pa' ti Tú sabes Enfase Empecé Gracias por ver el video